Actualmente tenemos tres cebras en la sección africana del zoológico. Son animales increíbles, son hermosos. Una pregunta que nos hacen siempre en el zoológico es si las cebras son negras con rayas blancas o blancas con rayas negras. Es una gran pregunta y la respuesta es negras con rayas blancas. Si les afeitaramos todo el pelo, el animal se vería negro. Sus rayas. Las rayas de cada cebra son diferentes. Las desarrollaron para camuflarse. Hace que su forma no se distinga entre la vegetación densa para así poder pasar desapercibidas por depredadores. Él es Zambezi, la cebra. Las cebras viven en la sabana africana. Zambezi es una cebra increíble, es única, justo por lo que está haciendo ahora mismo. A las cebras no les gusta que las personas se acerquen tanto ni que las alimenten, ni siquiera cuando son criadas en cautiverio. Muy pocas lo permiten y eso es porque son animales muy asustadizos. Su primer instinto es huir. Muy bien, toma, cómetelo. Son rápidas cuando huyen y no les gusta que las personas estén muy cerca. Zambezi es especial porque, de hecho, le encantan las personas. Creó un vínculo cercano con los cuidadores y todo el personal del zoológico de Australia. Y lo más especial de todo es que le gusta tener encuentros cercanos con los visitantes. Pequeña, déjame ver tus dientes. Gracias. Ay, sus dientes están muy mal. Por desgracia, los dientes de Zambezi lo están molestando un poco. Tiene problemas para masticar algunos de los alimentos más duros que les damos. Así que tal parece que algo está ocurriendo en su boca. Así que llamamos a un dentista para que arregle sus dientes. ¿Sam? ¿Sam? Y vendrá hoy. ¿Ves? Zambezi ha entrenado bastante para esto con Kat y Tammy. Los cuidadores quieren lograr que se acostumbre a lo que será el procedimiento. Buen chico, Sammy. Lo entrenaron para aceptar el medicamento en su boca. Muy bien. También para que reciba inyecciones. Son cosas que disminuyen mucho el estrés del procedimiento. Decidimos aplicarle anestesia local a Zambezi en lugar de anestesia general. No se quedará dormido en el suelo. Vamos, amigo. ¿Sientes algo raro? ¿Eh? La razón de aplicar anestesia local es que así será más fácil acceder a su boca y así el dentista obtendrá una mejor vista durante el procedimiento. ¿Y cuál va a ser el plan estando ahí? Bien, revisaremos qué tan sedado está. Si luce lo suficiente adormilado, si creemos que a simple vista está sedado, entraremos y cubriremos sus ojos y pondremos tapones en sus oídos. Ahora es momento de capturarlo y supongo que podríamos llamarlo así. Zambezi. Buen chico. Debemos apresurarnos a entrar, atraparlo y asegurarnos de que esté estable y ponerle la venda en la cabeza. Es algo que funciona con muchos animales. Los calma al instante. ¿Estás bien? Muy bien. También debemos meter unos pequeños tapones en sus oídos para que no pueda escuchar nada. Queremos que todo esté en silencio para él. Buen chico. Buen chico. Tendremos que cargarlo un poco y necesitaremos a todos aquí para asegurarnos de que se mantenga de pie y no pierde a nadie. Muy bien, andando. ¿Estás bien? Buen chico. Sigan avanzando, no caerá. Buen chico. Buen chico. Muy bien. Hola. Tiene los ojos vendados, no puede ver, no puede oír, así que quizá esté algo desorientado. ¿Lo colocamos bajo el calentador? Sí. También nos aseguraremos de que esté cómodo. Buen chico, ¿por aquí? También intentamos que esté recargado contra la pared para que sea más fácil acercarse a su boca y revisar sus dientes. Buen chico. Hola, San Bessy. ¿Estás bien, San Bessy? Somos nosotros. Queremos que esté tranquilo. Llamamos a un dentista especialista. Nuestros veterinarios son excelentes, pero necesitamos a un especialista para algo tan específico como los dientes de la cebra. Bueno, vinimos el día de hoy para examinar su boca. Es muy importante examinarlo y averiguar qué es lo que le está ocurriendo. Sí, está bien. Bueno, también como puede estar. Lo que Aaron debe hacer ahora es insertar una traba en la boca a San Bessy para mantenerla abierta. Considerando la posición de los incisivos de este pequeño, creo que están bien acomodados. Buen chico. Buen chico. Otra vez lucen afilados. Sí. Descubrimos que hay dientes afilados. El esmalte creó puntas. Es un problema muy común. Le salen dientes muy seguido y es muy común que lo rechinen. Si no lo rechinan correctamente, algunos trozos de dientes se afilan en las puntas y esas puntas pueden enterrarse en su lengua o en sus mejillas. Cosas como esas son muy dolorosas y pueden crear úlceras. Todos sabemos cómo son las úlceras. No es nada cómodo tenerlas. Aquí vamos. Buen chico. Eso es. Está mejor. Nuestro trabajo de hoy básicamente es limar esas puntas afiladas. Cuidado con su cabeza. Recuerden que la están sosteniendo. Aaron utilizará un instrumento rotatorio. Es una herramienta dental especializada con una lima circular en el extremo que utilizará para limar las partes afiladas de sus dientes. El esmalte de los dientes no es sencillo, o sea que no está sintiendo lo que ocurre. Sabe que hay algo en su boca, pero no le causa dolor. Creo que ya acabamos, amigo. Buen chico. Ahora enjuague y escupe. El dentista terminó y todo salió muy bien. A su edad es normal que use sus dientes incorrectamente y que los afile. Mmm, bien. Eso fue justamente lo que sucedió. Cuando saca la lengua o la recarga contra su mejilla significa que está incómodo. Así que podemos controlar eso. Su boca estará bien y sana. Bien hecho. Perfecto. Gracias, doctor. No hay problema. El siguiente paso es tener a Zambezi en observación. Lo mantendremos alejado un par de horas para asegurarnos que se haya recuperado. Le daremos algo de comida y luego lo regresaremos al grupo. No le quitaré la venda. Buen chico. Eso es. Eso es. Ya no tiene la venda. Muy bien. Buen chico. Aquí vamos. Estás bien, amigo. Buen chico. Buen chico. Buen chico. Buen chico. Buen chico. Gracias.